Suscríbete y activa todas las notificaciones. Ferdinando Valencia estremece al revelar temor ante posible muerte de su bebé. Este día, el actor Ferdinando Valencia, con lágrimas en los ojos y la voz cortada, dio a conocer que su hijo Dante se encuentra en medio de una fuerte lucha entre la vida y la muerte. Amor, cariño y cuidado son cosas que cualquier padre de familia brinda a sus hijos, incluso, algunos son capaces hasta de dar la vida por ellos en caso de que sea necesario. Esto es lo que está viviendo el actor Ferdinando Valencia y su pareja, Brenda Kellerman, quienes hicieron hasta lo imposible para recaudar fondos, con los que pagaron los gastos médicos que requería uno de sus mellizos. Como te informamos anteriormente, el pasado 24 de abril Ferdinando Valencia y su esposa se convirtieron en padres. Por desgracia, Dante, uno de los bebés, tuvo que ser puesto en cuidados intensivos por problemas de salud. Tras varios estudios, los médicos informaron que el menor debía permanecer en el hospital, ya que una bacteria le había provocado meningitis. Sin embargo, el pequeño Dante con apenas dos meses de edad fue hospitalizado por segunda ocasión debido a que ahora presenta hidrocefalia, problemas respiratorios, neumonía, insuficiencia cardíaca y renal. A través de una entrevista para el programa Un Nuevo Día, Ferdinando, con lágrimas en los ojos, indicó que teme por la vida de su hijo. No solo hemos pensado, hemos vivido por meses con esa sensación, cuando reconoces que no puedes con esa idea y se la dejas a Dios, lo tomas como decisión de él. Además, agregó. En esta ocasión la bacteria había tenido mucho más tiempo para activarse, el niño ya traía principios de una hidrocefalia, no podía respirar por sí solo se le tuvo que entudar, empezamos con transfusiones sanguíneas porque tenía una debilidad tremenda, su corazón no tenía suficiencia para latir. Cuando se le entuda se descubre que tiene neumonía, los riñones tenían insuficiencia, después de que oyes tú que todas estas condiciones las tiene tu hijo, sientes que estás en el resumen de tu vida y que no va a ser un resumen bueno. Finalmente, el protagonista de diversas telenovelas refirió que la meningitis le provocó a Dante daños irreversibles. Suscríbete y activa la campanita, para más videos. ¡Gracias!